¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy os traigo el haul de marzo, así que no me enrollo más y voy a empezar ya a enseñaros las cositas que adquirí durante este mes pasado. Voy a comenzar, bueno, esto, a hacer una pequeña referencia, porque tenéis un vídeo anterior y un post también en el blog donde os enseño los productos detalladamente, con su hacha y demás, y son las cositas que adquirí de Famous Eggs, que son estas de aquí y algunas más que hay por ahí, pero os voy a dejar el link en la cajita de información para no enrollarme ahora mucho y entretenerme más de lo necesario, porque ya lo tenéis referenciado, ya digo, tanto en el canal como en el blog. Luego, de maquillaje también, vamos a seguir por ahí mismo, adquirí algunas cositas de Belle, que también hice un post en el blog, pero bueno, estas las enseño rapidito. Adquirí la Ciccreen de Belle y la Illumi Magic. Tenía bastantes ganas de probarla, aunque, bueno, todavía no la he abierto. Están todos de aquí, los tonos más claritos. Tuve oportunidad de sochearlo y demás en la tienda y, bueno, la verdad es que tenían bastante buena pinta. Me las traje, además ya sabéis que tienen unos precios bastante económicos y creo que tienen una calidad bastante buena. Y los tintes, los famosos tintes de Belle, también me traje este de aquí, que en principio fue el que más me gustó, que es el tono más moradito, es el número 6. Bueno, tampoco lo he probado aún, pero tengo muchísimas ganas. Es que lo tengo todo guardado en una caja para enseñarlo, porque si no, luego ya se me olvida lo que he adquirido, lo que no. Así que prácticamente casi todo lo tenía sin probar, excepto alguna cosita que tengo en la caja y el producto lo tengo en el baño. En Belle también, bueno, había una promoción o algo así, no sé por qué precio era, si era por unos 5 euros o algo así. Bueno, regalaban una sombrita de ojo y es de la línea Planet, o Planet, como se diga. Bueno, es esta doradita de aquí. Y bueno, ya la probaré también. Siguiendo con maquillaje, me hice con uno de los nuevos Soft Sensation Lip Color Butter de Astor. Yo tenía dos de los primeros que salieron y la verdad es que me gustaban bastante. Y me quise hacer con este de aquí, es el 020 Flirt Natural. Pues eso, es un tono muy natural. Retracte, se puede subir y bajar. En un tono así, es como marroncito, pero luego queda como un tono labio un poquito más subidito. Muy natural, para diario. Me encanta el olor que tiene. Me dan ganas de comérselo, pero que es como dulce, no sé, me encanta. Y bueno, eso por ahí, ese lo compré en Druni porque también estaba bastante bien de precio. No recuerdo si era unos 8 o 9 euros. Me hice también con este Lip Stain en el tono 03 Strawberry Kissed de Sephora. Que es el supuesto clon del Dragon Girl. Tampoco lo he probado aún. Ahora podéis adquirir los labiales y glosses. Creo que también entraban. Están hasta el 27 de abril a 6 euros. Los únicos que no entran son los Rouge Infusion, que son los tintes nuevos que salieron. Pero todos los demás los podéis adquirir a 6 euros. Yo creo que me voy a hacer con alguno más. Con algún labial y algún tinte de estos más. Incluso puede que con algún labial de los fijos también. Porque he oído bastante buenas críticas y siempre lo he mirado. Al final nunca me he decidido. Y aprovechar ahora y probarlos por ese precio. Bueno, esto de aquí. Luego también me hice con esta brochita. De la última, una de las últimas colecciones de Essence. Es una brocha para polvos. Sintética. Muy suavita. La verdad es que tiene muy buena pinta. Es bastante, bastante suave. No sé si casi incluso más que todas las que tengo. Muchísimo más suave. Y su precio creo que era unos 3,79. Así que bueno. Ya la lavaré ahora después. Y empezaré también a probarla. Así, de tratamiento maquillaje. Termino con esta de Garnier. La Miracle Cream. Es una crema anti-edad de día. Bueno, se adapta al color de la piel. Por lo tanto, aparte de hidratar. Pone cero imperfecciones. Ya no digo tanto. No sé si a lo mejor en el momento. Porque la cobertura tampoco es muy alta. Quien no tenga muchas imperfecciones. Vale, si no, a mí no creo que sea cero imperfecciones. Aunque disimule las más leves. Y a largo plazo promete reducir arrugas y manchas. Y mejorar la calidad de la piel. Tiene un complejo anti-edad con 7 activos. Y además tiene factor de protección menta para todo tipo de pieles. Yo la probé en la mano. Y la verdad es que se ajustaba bastante bien al tono de piel. Pero ya digo, tampoco la he probado. Está por aquí. Bueno, esta su precio me costó 11,90. Es el precio más o menos estándar que podemos encontrar. Aunque ya sabéis que en otras perfumerías, a lo mejor como Primor, podéis encontrarla algo más barata. Pasando ya un poco más tratamiento, puedo decirlo así. Me hice con este tónico de para pieles mixtas grasas de Clarins. Había una perfumería que estaba en liquidación. Y bueno, además de que el tónico este tenía la promoción de que te llevabas el tamaño de 400 al precio de 200. Al estar en liquidación se me quedó con unos 13 euros, creo recordar. Y por ejemplo, en Sephora, está el tamaño pequeño de 200 mililitros, que creo que cuesta, ya como unos 20 o 20 y poco costaba. Porque me acercé a mirarlo antes de decidir si llevármelo o no. Y volví a por él. ¿Qué más? De tratamiento, bueno. Durante este mes he decidido hacerme con algunos productos del Arroz. Pues decidí adquirir el tónico de la línea Effaclar. Lo estoy utilizando por las mañanas. Es este de aquí. Es una loción astringente microfoliante. Pone, cierra los poros, combate su obstrucción. Testado sobre pieles con tendencia enneica. Y pone, Faglar, loción astringente microfoliante. Ayuda a reducir el tamaño de los poros. Combatir su obstrucción. Vale, gracias a la asociación de activos purificantes. Y de LHA microfoliante. Pues es este de aquí. La verdad es que me gusta mucho. Últimamente es que noto, no tengo un brote de granito. Pero noto como que me salen algunos. Me duran bastante tiempo. Aunque ni siquiera lleguen a... Se quedan como por dentro. Es que es la primera vez que me he pasado. Por eso lo cuento así. Porque tampoco estoy muy entendida en granitos, tipo y demás. Pero bueno. He estado utilizando el tratamiento de Lulach. Que lo sigo utilizando. Sobre todo de noche. Bueno, sobre todo no. Es el de noche. Y los productos de la Roche-Posay los he incluido en la mañana. Uno de ellos, como ya he dicho, es el tónico. Junto con el Effaclar Duo. Que la verdad me va bastante bien. Lo que noto es que a pesar de estar utilizando productos indicados para pieles, grasa y demás. Yo que tengo bastante tendencia a la deshidratación de la piel. Ahora tengo la piel la verdad que bastante bien. No me reseca ninguno de los productos para nada. Tanto ni estos como los de Lulach. Así que estoy bastante contenta. Luego adquirí también el Effaclaray. Para utilizarlo en algún granito puntual. Porque en principio también ayuda a que quede menos marca. Bueno, lo estoy utilizando también. Y también estoy utilizando el Ficaplast. Que es un acelerador de reparación epidérmica. Para cuando el granito ya está prácticamente seco y demás. Para que ayude a eliminar un poquito la marca. Bueno, también lo podéis utilizar. Se puede utilizar en los labios. Y bueno, para cualquier otra cosita que podéis tener. A lo mejor de algún arañazo. O alguna heridita, pero que ya esté curada y demás. Para ayudar a eliminarlas. ¿Vale? Para bastantes cositas. Y vale. Si sigo con tratamiento y demás. Bueno, me hice con algunas cositas de abón. Una de ellas es esta mascarilla purificante. Que tengo bastantes ganas de probarla también. Y luego, bueno, yo lo que tenía bastantes ganas de probar era el contorno de ojos. El que era doble. Que viene con una parte más crema y otra más gelatinosa para la parte de arriba. Bueno, había una promoción en la que se adquiría un determinado producto de una serie que había. Yo elegí este de la línea New Clinical con AF33. Es para las líneas. Es para las líneas. No arrugas, pero sí líneas. Y creo que me puede ir bien a lo mejor quizás para atenuar estas líneas de expresión de aquí. Bueno, pues comprando este que si se supresiona mal es de casi, no sé si ronda 30 y pico, 40 euros. Estaba a 20 euros, a 19 y algo, algo así. Por 3 o 4 euros más te llevabas un pack de tres productos en el que se incluía el contorno que quería. Que es también de la línea New Clinical, el Eyelith Pro. Que es este de aquí. Y también venía este enmalte de uña. Que ya lo saqué en un post también en el blog. Os lo dejaré todo en la cajita de información por si os interesa verlo más detalladamente. Que este es un rojo, es el tono Real Red. Y también este labial, que también lo tenéis en el blog. Este es de los Ultra Color, es el tono Lava Love. No sé si se podrá ver bien el nombre. Es este de aquí. Y es un tono rojo también, bastante bonito y llamativo. Muy cremosito la verdad, bastante suave, se lleva muy bien. Y ya por último, tres cositas que tengo para el pelo. Aunque ahora que lo llevo más cortito me van a durar más, pero bueno. Ahora actualmente estoy utilizando los productos, creo que no sé si lo enseñé en el haul de enero o de febrero. Estoy utilizando tanto el shampoo como el acondicionador de O.S. Y me decidí a probar esta mascarilla también, como tratamiento también para el calor. También dio sí. Así que este se va ahora al baño junto con los otros dos. Y bueno, creo que me va a venir bastante bien, porque aunque siempre utilizo secador, ahora con el pelo cortito sí que utilizo más la plancha chiquita para definirlo y demás. Pues me va a venir bien. Y luego también, como en Druni suele haber, en las perfumerías Druni suele haber bastantes ofertas y descuentos del 50% en la segunda unidad y cosas así, pues me aproveché para traerme otro shampoo y acondicionador para probar. En este caso, de Le Petit Marseillé. Me traje el shampoo, que es para cabello normal. Trae 300 ml. Y este es con extracto de manzana y hojas de olivo, para fortalecer y dar luminosidad al cabello. Y me traje el acondicionador para cabello graso, que es con arcilla blanca y leche de jazmín. Así que bueno, cuando termine con esto ya los probaré. Porque bueno, aunque necesito la menos cantidad, sí es verdad que con el pelo corto me lavo el pelo más a menudo prácticamente casi a diario, porque con el gimnasio y demás, y además me resulta mucho más cómodo. Y bueno, pues esto han sido todas las cositas. No sé si habré hablado muy rápido o habréis enterado bien. Si tenéis alguna duda, pues me la dejáis en los comentarios. Si queréis saber algo más, pues yo intento responder en la medida de lo posible. Y nada, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!